¿Qué es el sistema de enfriamiento del motor? ¿Cuál es la función que van cumpliendo cada uno de los componentes? Entonces todo va a comenzar aquí en lo que es el área del bloque del motor Aquí en el bloque del motor vamos a tener refrigerante El cual va a estar en unos pasajes que van a estar aquí alrededor de los cilindros Y también en algunas áreas de lo que es la cabeza del motor Entonces estos pasajes van a ser conocidos como camisa de los cilindros Entonces cuando nosotros arrancamos el auto Empieza a funcionar el motor y se empieza a generar calor justamente aquí en el motor Entonces ese calor va a empezar a ser absorbido por el refrigerante E inicialmente el refrigerante que está aquí en esta área tiene que permanecer aquí Para que el motor alcance lo más pronto posible la temperatura normal de funcionamiento Y lo que va a evitar que el refrigerante salga de esta área inicialmente Va a ser lo que es el termostato El termostato no es otra cosa que una válvula mecánica La cual va a empezar a abrir y cerrar en función de la temperatura Esta válvula mecánica que es el termostato va a ser normalmente cerrada Entonces a bajas temperaturas el termostato va a estar cerrado Y precisamente el termostato es el que va a evitar que inicialmente el refrigerante que está aquí Empiece a fluir a través del sistema Entonces cuando el motor empieza a llegar a su temperatura normal de funcionamiento El refrigerante va a empezar a llegar a una temperatura aproximada de los 90 grados centígrados 180 grados Fahrenheit Entonces cuando el refrigerante en esta área va llegando a esa temperatura El termostato va a empezar a abrir Cuando se va acercando a esa temperatura empieza a abrir el termostato Y empieza a permitir que el refrigerante caliente de aquí empieza a salir Y estaría llegando precisamente a lo que es esta manguera Que es la manguera superior del radiador Y llegaría precisamente hacia lo que es el radiador Entonces cuando el refrigerante caliente llega aquí a la parte superior del radiador Va a ingresar al radiador Y va a pasar por los tubos ventilados que tiene el radiador Y el refrigerante va a empezar a perder temperatura De esa manera va a salir el refrigerante a través de la manguera inferior del radiador A una menor temperatura de la que entró acá en la manguera superior Entonces si lo viéramos aquí Aquí justamente está la manguera superior del radiador Por aquí entraría el refrigerante caliente Pasaría por todo el radiador Y ya saldría por aquí por abajo por la manguera inferior del radiador Y llegaría justamente hacia lo que es la bomba de agua Y de la bomba de agua entraría otra vez hacia lo que es el área del bloque del motor De esa manera completaría el ciclo La bomba de agua es la que se va a encargar de hacer circular el refrigerante a través de todo el sistema Y va a estar impulsada por el mismo motor a través de una banda Y ya en este punto tenemos lo que es el ciclo básico de lo que es el refrigerante a través del sistema Pero todavía quedan puntos importantes por resolver Primero que nada está la eficiencia del radiador Para que el radiador pueda bajarle lo suficiente la temperatura refrigerante Necesita que pase una cantidad suficiente de aire a través de él Entonces cuando nosotros estamos manejando el auto a una velocidad media A una velocidad alta Nuestro radiador va a tener una buena eficiencia Ya que va a estar pasando una buena cantidad de aire a través de él El problema va a ser cuando nosotros estemos en marcha mínima O que estemos manejando a velocidades bajas O que haga mucho calor En esas circunstancias no va a pasar suficiente aire a través de lo que es el radiador Y no va a tener la eficiencia necesaria Para poder bajarle la temperatura al refrigerante como nuestro sistema lo necesita Entonces para resolver ese problema Precisamente vamos a tener lo que es el ventilador del radiador Al tener un ventilador forzando aire a través del radiador De esa manera garantizamos que la eficiencia del radiador sea suficiente Para que pueda bajar lo suficiente la temperatura del refrigerante Obviamente no necesitamos que el ventilador esté funcionando todo el tiempo Ya que solamente se va a ocupar cuando la temperatura suba lo suficiente en el sistema Y que estemos bajo ciertas condiciones Entonces la que va a controlar a lo que es el ventilador del radiador Va a ser la computadora del motor Y la computadora del motor a su vez Va a estar monitoreando todo el tiempo La temperatura del refrigerante en el sistema Mediante el sensor de temperatura del refrigerante En este caso va a ser este que está aquí Y generalmente este sensor va a estar ubicado aquí en la salida del bloque del motor Para monitorear la temperatura todo el tiempo De esa manera la computadora se está dando cuenta A qué temperatura está el sistema Y cuando la temperatura suba a niveles peligrosos La computadora va a mandar una señal a los relevadores del ventilador Y el relevador o los relevadores se van a encargar de accionar los ventiladores Para aumentar la eficiencia de lo que es el radiador Y también va a haber otros sistemas donde la función de la computadora La va a llevar a cabo un termo switch El termo switch al igual que el sensor de temperatura del refrigerante Va a estar monitoreando también la temperatura del refrigerante Y cuando la temperatura alcance ciertos valores El mismo termo switch va a mandar una señal A lo que son los relevadores o el relevador del ventilador Para que se empiece a trabajar el ventilador Y de esa manera el radiador aumente su eficiencia Baja la temperatura del refrigerante en el sistema Y cuando baja lo suficiente El mismo termo switch quita la señal Y el ventilador se vuelve a apagar Esa es la variante que vamos a tener A veces va a ser la computadora A veces va a ser un termo switch Y a veces va a haber sistemas donde va a ser una combinación Entre computadora y termo switch Entonces hasta ahorita ya hablamos de lo que es el ciclo del refrigerante Ya mencionamos lo que es el radiador Ya mencionamos lo que son los ventiladores El sensor, termo switches y la computadora Prácticamente el sistema ya se va completando Pero nos faltan dos componentes muy importantes también Que son el tapón del radiador Y lo que es el tanque de expansión Y para empezar a explicar Cuál es la función de estos dos componentes Podemos empezar con un dato bien importante Que es el siguiente La temperatura de ebullición del agua Es de alrededor de los 100 grados centígrados O 190 o 200 grados Fahrenheit Y si tomamos en cuenta Que la temperatura a la cual trabaja el refrigerante Cuando el motor está a la temperatura normal de funcionamiento Es también muy parecida a los 90, 100 grados centígrados 190 o 200 grados Fahrenheit Nos damos cuenta de que existe la posibilidad de que Si las temperaturas por alguna razón Suben arriba de los valores normales en el sistema El refrigerante puede llegar a hervir Y si en algún momento El refrigerante empieza a hervir en el sistema Eso nos va a causar bastantes problemas Para empezar La capacidad de absorción del calor Del refrigerante va a bajar Aparte de eso Puede haber daños considerables En lo que son las mangueras Y los empaques del sistema Así es que para resolver este problema Hay dos soluciones principales La primera es tener un líquido especial En el sistema El cual tenga un punto de ebullición Superior al del agua Precisamente ese líquido especial Va a ser el refrigerante Aparte de eso La segunda solución sería Poner a trabajar ese refrigerante En un sistema presurizado Ya que cuando los líquidos Se someten a presión Su punto de ebullición aumenta De tal manera que si El refrigerante está trabajando En un sistema presurizado Su punto de ebullición va a aumentar Aún más En el caso del refrigerante Del motor El punto de ebullición Al cual va a estar llegando Así generalmente Va a ser alrededor De los 130 grados centígrados Más o menos Puede ser poco más Puede ser poco menos Pero más o menos Van a ser 30 grados centígrados Lo que se va a ganar De margen En el punto de ebullición Y de hecho Cuando nosotros compramos Un bote de refrigerante Y revisamos lo que es La tabla de las especificaciones Que trae el refrigerante Del punto de ebullición Que tiene las diferentes concentraciones Nos vamos a encontrar Por ejemplo Que nos va a decir En una mezcla 50-50 La temperatura de ebullición Va a ser alrededor De los 132 grados centígrados Por ejemplo Y abajo de esa tabla Generalmente vamos a ver Unas letras pequeñas Las cuales van a decir Que los valores Especificados Van a ser Cuando el refrigerante Está sometido A una presión De más o menos 15 psi Y de esta manera Si todo funciona bien Vamos a tener resuelto El problema De que El refrigerante Pueda llegar a hervir En el sistema Y ya que estamos hablando De temperatura Y de presión En el sistema Sabemos que La temperatura En el sistema Se va a incrementar Que la presión También se va incrementando En el sistema Si es un sistema sellado Entonces Esa presión Tiene que ser controlada A los valores especificados Ya que Si la presión Empieza a aumentar Descontroladamente Va a llegar Un punto En el que Las mangueras Van a explotar Va a ser tanta La presión En el sistema Que las mangueras Van a explotar Entonces Tiene que haber algo Que esté controlando Esa presión Y de eso Se va a encargar Precisamente El tapón Del radiador Entonces El tapón Del radiador Aparte De sellar el sistema También va a estar Controlando Lo que es La presión En el sistema El tapón Va a traer Una válvula Mecánica La cual va a estar Calibrada Para que cuando Se alcance La presión Especificada En este caso Podemos ver Que La presión De esta tapadera Es de 15 psi Que es más o menos A lo que trabajan Los sistemas Algunos trabajan Poco más Otros poco menos Pero Podemos tomar Como referencia A los 15 psi Entonces Cuando la presión En el sistema Empieza a rebasar Los 15 psi La válvula Va a abrir Y va a dejar Pasar El exceso De presión Hacia lo que es El tanque De expansión A través De lo que es Esta manguerita Que está aquí Esta manguera Va a conectar El radiador Con lo que es El tanque De expansión De esa manera La presión Aquí en el sistema Siempre se va a mantener A los valores Especificados Siempre y cuando El tapón De radiador Este trabajando De manera adecuada Y de la misma manera Así como el sistema Llegó a la Presión especificada Y estuvo liberando Anticongelante Para Mantener la presión Aquí a través De lo que es La manguera Hacia lo que es El tanque De expansión De la misma manera Cuando La temperatura Baja en el sistema Cuando se vuelve A enfriar todo Y apagamos el auto El mismo tapón De radiador Pues está sellado Entonces En el sistema De la misma manera Se puede generar Un vacío Entonces Para que no quede Para solucionar Ese problema De que vaya a quedar Vacío en el sistema Y las mangueras Empiecen a succionar Para eso Vamos a tener Aquí en el mismo Tapón Otra válvula Esa otra válvula Se va a abrir Con el mismo vacío Que va generando El sistema Y Al momento de abrirse Va a permitir Que el refrigerante Vuelva a regresar Al sistema Para compensar Ese vacío Y Que no tengamos Ni presión Ni vacío En el sistema Para que no se maltraten Nuestras mangueras Y precisamente Esa es la razón Por la cual En algunos Autos Tenemos ese efecto De que las mangueras Se succionan Cuando el tapón De rededor No funciona Adecuadamente Y el sistema Se completaría Con lo que es Una manguera Que va a conectar El tanque De expansión Hacia el exterior Del auto La cual Tiene la finalidad De que si en un momento Determinado El tanque De expansión Se llena El sistema Pueda liberar Esa presión A través De esa manguera Ya no hacia El tanque De expansión Sino que ya Está afuera Si el tanque De expansión Ya está lleno Algunos sistemas Van a traer Esa manguera Otros no Pero también Es importante Saber Cuando está Esa manguera Cual es la finalidad Que tiene Y ya nada más Finalmente Otro componente Que también puede Incluirse En lo que es El sistema De enfriamiento Del motor Puede ser El radiador De calefacción El radiador De calefacción Es un radiador Pequeño Que va a estar Ubicado Entre lo que es La pared De contrafuegos Y el tablero Adentro de la cabina Del auto Este radiador De igual manera Va a tener Dos mangueras Una de entrada Y otra de salida Y va a circular También el refrigerante Caliente a través De él Y la finalidad Que tiene este radiador Es hacer disponible La opción De aire caliente Dentro de la cabina Del auto Va a haber también Un soplador O un ventilador Que es precisamente El ventilador El soplador De cabina Del auto El cual va a forzar Aire a través Del radiador Y como el radiador Está caliente Por el mismo Refrigerante Que circula A través de él Vamos a tener Aire caliente En lo que es La cabina Del auto Ya nosotros Tenemos La facilidad De seleccionar En los controles Si queremos O no queremos Aire caliente En lo que es La cabina Del auto El sistema Va a constar De lo que es El radiador Las dos mangueras Y lo que es La válvula De control Algunos autos La van a tener Otros autos No la van a tener No siempre la tiene Pero cuando la tiene Precisamente Es la que va a controlar El flujo De refrigerante A través De lo que es El radiador En este caso Podemos ver Las mangueras Ahí vemos No se si se vean Pero ahí se ven Dos mangueras Metálicas Que serán Las del aire acondicionado Hacia el evaporador Y abajo Están las dos mangueras De hule Que van a ser Las dos mangueras De lo que es El radiador De calefacción Ojalá Y se vean Ahí Y de esta manera Pues completaríamos Todo lo que es El sistema De refrigeración Del motor Y como ya lo mencioné En el canal Tengo videos De todos los componentes Del sistema De enfriamiento Por separado Tanto el radiador Termostato El sensor Los ventiladores El tapón El mismo refrigerante Y otros temas Muy relacionados Con lo que es El sistema De enfriamiento Del motor Yo sé que es uno De los sistemas Que más falla En el auto Da muchos problemas Es cierto Pero muchas veces Tener una idea De cómo funciona El sistema Si en general Pues nos puede ayudar Bastante Para identificar Problemas Que sean Difíciles De entender Y pues nada más De mi parte Va a ser todo Gracias por ver El video Y hasta pronto Tener Otra Tener Gracias por ver el video.